Una familia de la zona de Palmar Sur está viviendo uno de los peores días de la madre. Y es que lo que sucedió es que un hombre en estado de debilidad atropelló a su mamá. Y no solo la atropelló, la llevó en el techo por aproximadamente 6 kilómetros sin detenerse. Estas son imágenes de una realidad que ningún hijo desea vivir. A pocas horas de celebrar el Día de la Madre, un chofer en estado de ebriedad acabó con la vida de Doña Irinia Díaz Gómez, una muy querida vecina de barrio El Tecal de Palmar Sur. Estas imágenes son de hace escasas horas. Ella viajaba la noche de este domingo por la Interamericana Sur con su hijo en una bicicleta. Se dirigía a la casa, la misma vivienda donde hoy sufren la pérdida, los hijos y la familia de Doña Irinia. Dicen que las tragedias vienen sin avisar. Y esto parece ser lo que sucedió a la familia Díaz. Y como si fuera poco el mortal atropello, el conductor del auto no tuvo compasión. Llovía abundantemente. La visibilidad no era la mejor. Y la compañía y el sujeto que atropelló a esta mamá decidió huir del lugar, dejando al hijo de la mujer malherido a un costado de la carretera. Lo peor fue que sin ningún tipo de piedad, sin pensar en la fecha tan próxima que se acercaba, el conductor a como pudo huyó del lugar, llevando a Doña Irina en el techo del auto, malherida, tal vez agonizante. Nada importó. El fin era evadir el peso de la justicia. Al llegar al lugar se determina que hay uno de los pacientes que ha arrastrado por un vehículo y que el mismo no se encuentra. Se hace coordinaciones junto con compañeros de la Cruz Roja de Golfito y otra unidad para buscar a la persona. Aproximadamente unos seis kilómetros después del evento donde se dio el atropello, se localiza una femenina. La misma no presenta cien instrucciones. Esta madre fue dejada abandonada a seis kilómetros del lugar del accidente. A un costado de la vía fue localizada fallecida. El responsable de apellido Alvarado, horas después se comunicó con el tránsito y fue detenido en su casa de habitación en San Francisco de Tinoco. El hijo de Doña Irina fue remitido al Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés. Está bien, ya en casa, pero el dolor de ser testigo de la pérdida de su madre lo acompañará por mucho tiempo. Si usted desea colaborar con esta familia, llame al 8424-6368. Hoy ellos no celebran. Su corazón se apagó por culpa de un irresponsable. Gustavo Retana, Alerta 8. Los compañeros de Alerta 8 le han dado seguimiento a este tema y ahí les dejamos el SIMPE móvil. Por favor, ponerlo en pantalla porque esta familia necesita colaboración para poder enterrar a su madre. Le voy a pedir a mis compañeros que, por favor, ahí les aparece en pantalla al 6255-6752. Se lo voy a repetir, 6255-6752. Usted puede colaborar con esta familia que está necesitando, en un día de la madre, tal vez el peor momento de su vida, poder darle santa sepultura a su mamá. Así que, si podemos ayudarle, ojalá que lo hagamos.